Lo que ha ocurrido esta noche, esta noche, impresionante, las imágenes también las van a ver, esto dentro de un bar, el bar Molis en Miraflores, cuando este sujeto saca una pistola, el de camiseta gris, y de pronto comienza a disparar contra el otro con el que aparentemente había discutido. Y ven ustedes la reacción de todos. Las imágenes son escalofriantes, porque uno no puede entender cómo de pronto a sangre fría le está disparando, y no para de disparar. Las chicas, por supuesto, bueno, cogen sus cosas y salen. Esta persona de nacionalidad colombiana ha sido detenida por la policía, pero Fernando Marcelo está en el lugar de estos hechos y tiene la última información. Fernando, adelante contigo. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Efectivamente, un nuevo hecho de sangre se ha reportado en Miraflores, esta vez en la calle Berlín, en la cuadra 1, exactamente en este restobar Molis. Ocurrió, Mávila, cerca a las 8 de la noche, cuando dos hombres, al parecer, estaban jugando billar dentro de este local. Lo que se maneja, como lo último de la información, es que habrían discutido porque habrían realizado una apuesta, y al no concretarse esta apuesta, este hombre de polo gris, de nacionalidad venezolana, que aún está siendo identificado, sacó un arma de fogueo y disparó tres veces contra el hombre Francisco Jesús Carosi Martínez, quien cae al piso, termina herido, y tuvo que ser socorrido por personal de la policía que llegó al minutos, nada más de que se reportara este hecho. Las imágenes, como ya has mencionado, son contundentes, Mávila. Perdón, se ve cuando este hombre, este sujeto de nacionalidad venezolana, sin ningún tipo de escrúpulos, saca esta arma de fogueo y dispara directamente al cuerpo, a matar prácticamente, contra Francisco Jesús Carosi Martínez, y las dos mujeres, las dos señoritas que también estaban ahí acompañándolos, salen corriendo ante lo que había ocurrido frente a sus ojos. Tenemos entendido que la víctima, el herido en este caso, Francisco Jesús Carosi Martínez, fue trasladado ya hacia el hospital de Casimiro Ulloa, donde permanece internado, y la pregunta que muchos se realizaban es, claro, cuando ocurre un hecho así, cuando disparan directamente al cuerpo, la persona prácticamente queda sin vida. Lo que nos ha llegado de información también, Mávila, es que debido a que este es un arma de fogueo y que se dispara con balas de salva, esto es lo que habría generado, mejor dicho, que él solo también herido, pero de todas formas siendo atendido y derivado hasta un centro de salud. Acaban de llegar justamente dos fiscales que han ingresado a este local, los dueños también se han hecho presentes, y lo que se está verificando en estos momentos son las cámaras también, algunas otras que tenemos entendido hay en este local, para ver qué más ocurrió luego de este hecho de terror realmente nuevamente en Miraflores, Mávila. Fernando, una pregunta, bueno, dos preguntas. Una, está confirmado que quien dispara es de nacionalidad venezolana, porque teníamos entendido que era colombiano. Y número dos, ¿qué es lo último que se sabe sobre el herido Francisco Carosi, que está internado y finalmente nos explicabas que al utilizar un arma de fogueo, lo que hemos visto no ha sido mortal? Pero evidentemente, sí, me imagino, se encuentra delicado. Lo han llevado Casimiro Ulloa. Correcto, Mávila. Sobre la primera pregunta, es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Colombiana. Esta información sí es confirmada, se trata de un sujeto de nacionalidad colombiana que se encontraba dentro de este local jugando billar, y es este hombre de nacionalidad colombiana el que saca un arma de fogueo y dispara contra el herido. Y respecto al estado de salud de Francisco Jesús Carosi Martínez, claro, como fue herido con balas de salva que provienen de armas de fogueo, como bien has mencionado, el daño no ha sido mortal, pero lo que nos ha llegado de información es que ha sufrido daños bastante graves. Evidentemente eso va a tener que ser corroborado por médicos del hospital Casimiro Ulloa a donde ha sido trasladado, pero la información que nos ha llegado es esa, que está herido de gravedad, que al parecer los disparos le han causado varios daños al cuerpo, evidentemente, y las próximas horas van a ser cruciales para determinar si continúa o no con vida a Mávila. De acuerdo, vamos a estar al pendiente de esto, pero quería aprovechar...